esperarame, que está cogiendo eeeeh. la verdad te gusta para que no hay ni idea está asiciando que no hay está asiciando para ahí se me monta monti, mira no vamos a monta de asiciar mira para acá por favor me dice monti ….. ¡Oh, tú me besas bien hoy, paja!